En un principio, porque buscaba alguna opción a distancia para compaginar trabajo con los estudios y probar a ver cómo era la experiencia. Y bueno, encontré en la UOC una buena alternativa y probé. Probé, probé, probé y me di cuenta que me gustó. Me gustó. Disfrutaba de estudiar y a la vez aprendía. Aprendía. Y bueno, en tres años y medio conseguí lo que hacía mucho tiempo, que tenía ganas, que era sacarme un título oficial y aprender. Bueno, los títulos siempre ayudan. Yo considero que es importante también compaginarlo con experiencia laboral. Pero bueno, siempre, creo que siempre es importante para destacar un poco más, tener una titulación. Pero no, bueno, siempre tienes que empezar en el mundo laboral, pero a mí me gusta compaginar estudios y con formación y eso es una de las posibilidades que la UOC te otorga. Yo compaginaba los estudios con el trabajo y normalmente empezaba a partir de las seis y media y es verdad que había días que acababa tarde y los fines de semana también, como por suerte no trabajaba, aprovechaba y pegaba empujones y después las vacaciones del trabajo siempre para exámenes. Solo porque evidentemente no es lo mismo el calor de una universidad presencial que el de una universidad online. Pero bueno, el modelo de trabajo es bastante bueno de la UOC porque realizas un seguimiento continuo. El hecho de entregar ejercicios constantemente te fuerza a organizarte, si quieres, está la posibilidad también. Pero si te gusta tener un seguimiento diario, pues la UOC dentro de lo que significa el mundo virtual te da herramientas.